El fundador de Telegram, Pavel Durov, ha pasado este miércoles a disposición judicial cuatro días después de ser detenido, sospechoso de ser un potencial aliado para la comisión de diversos delitos por su falta de colaboración con las autoridades que investigan los contenidos ilegales que ofrece su plataforma. Tras ser detenido el sábado, ha sido trasladado este miércoles al Palacio de Justicia de París para prestar declaración antes de que un juez formalice los cargos contra él. Con casi mil millones de usuarios en todo el mundo, Telegram se ha situado como una alternativa a las plataformas de mensajería estadounidenses, funcionando al mismo tiempo como una red social gracias a sus canales públicos que pueden acumular cientos de miles de suscriptores. Es en algunos de estos canales donde las autoridades han puesto el foco debido al contenido ilegal que ofrecen, desde material audiovisual pirateado, tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pornografía infantil. Emiratos Árabes Unidos y Rusia, cuyas ciudadanías ostenta Durov, se han puesto en contacto con las autoridades francesas para poder tener acceso consular.